Fernando, y un dato bastante curioso es que la congresista Chirinos indicó que habían personas que al parecer había mandado al ministro de defensa, el señor Chávez Cresta, para negociar que no prospere su vacancia, que se sabe al respecto. ¿Tiene pruebas? De censura, pero todavía se mantiene la expectativa. Otra noticia bastante importante que comentabas en el inicio de este enlace es la moción de censura que ya se presentó oficialmente contra el ministro de Energía y Minas, Oscar Vera Gargurevich, que seguramente estamos viendo en pantalla. Esta moción cuenta con más de 33 firmas de diferentes congresistas de bancadas de izquierda y también congresistas de bancadas de derecha. ¿Pero quiénes están promoviendo esta moción? Bueno, básicamente congresistas no agrupados que pertenecían a Acción Popular. El parlamentario Ilich López es uno de ellos y justamente explica las razones por las que busca censurar al ministro de Energía y Minas. Escuchemos lo que dijo. Veamos. Por ejemplo, que el ministro no ha declarado las sanciones administrativas que tenía antes de ser ministro, luego que no ha hecho las acciones pertinentes respecto al tema de la gestión de los lotos petroleros, además como las vinculaciones que tiene con el señor Denil Medina. Estaremos muy atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Fernando, muchas gracias por tu reporte desde el Congreso de la República. Ahora vamos con las noticias internacionales en Paraguay.